Estoy estúpido y me pongo ahí, pero bueno, ahora vamos a discutirlo. Doctora Sorcerón está en... Doctora, por favor, ¿qué le pasa? Sí, estoy ahí, por ahí tengo chuchos de frío, estoy medio... ¿Por eso iba a preguntarle si se siente bien? Y... Sí, pero... ¿Pero está mal físicamente? Sí, más o menos. ¿Pero por qué? Y porque no pude dormir. ¿Y por qué? Y porque no, no. Bueno, y hago una pregunta entonces. En fin de terror. En cinco minutos vamos a hablar, pero si entraba por esa puerta Sergio Velasco Ferreiro... Y recién le pregunté a ella porque no sabía si era cierto o no y... ¿Cómo? ¿Si era cierto o qué? Si puede ser cierto o no y le digo... No, yo participamos de las gestiones para que viniera. Bueno, claro, pero yo lo mismo le pregunté recién, le digo, Camila, si viene tu papá le va a dar un beso... Y me tenté porque dijo que salía corriendo y se ponía entre Tauro y... No, pero Camila, yo creo que si viene tu papá tenés que dar un beso. A pesar de todo lo que... Bueno, me sorprendió la respuesta, pero porque estamos así, estamos así como duras. Están como desorientadas. Sí, está, yo estoy particularmente expresada, muy expresada. ¿Usted espera encontrarlo, María Eugenia, o no? En algún momento lo va a tener. Las reglas del juego son eso, o sea, si ustedes lo invitan... No, 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 estoy diciendo... Ningún problema. Pero usted cree que va a haber violencia, ¿no? Eh, no, por parte mía, no, bueno, no, no, no sé, no, no, yo no, no, no... Bien, perdóneme un segundito. Mide un metro noventa, no. Perdóneme un segundito que está hablando su remita, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡No, no se cierre, no se cierre! Que tiene que pasar por 40 jefes de prensa. Bien, tenemos que hablar con la doctora Solcenón, que está ahí esperando que venga Belasco Ferrero. ¿Hay alguna novedad de Belasco Ferrero? Ayer llamó a Cal, al celular. Yo sé dónde está. ¿Dónde está? ¿Se lo digo? Sí. En la casa de un amigo. ¿De quién? No, no, no me acerco. A ver si me dice cosas. No, no. No, a ver si me dice alguna cosa. ¿De un amigo o de un amigo? Un amigo, dije. Sí. ¿Y quién es Mariela Muñoz, que yo te llamó y se pegó? Es la cuñada de él, porque es la hermana. Sí. ¿No es la pareja? No, la pareja se llama Virginia. Victoria, Victoria. Victoria. Victoria, Victoria. Y Mariela es la hermana de Victoria. Es Velasco. ¿Qué viene para acá? ¿Se banca lo que viene o no? Yo me voy porque a mí me quiso agredir una vez. ¿Se banca lo que viene? No, ahora se asuste. A lo mejor viene. O el lunes va a estar acá seguro. ¿Usted viene? Si viene el lunes. ¿Viene? Bueno, ¿qué le pasó a Lalo Miguel? El llanero solitario. Resulta que él iba en un taxi. Y algo pasó con un tipo que estaba afanando y lo delató él. Agarró y llamó a la policía y lo detuvieron al tachero. Lalo Miguel lo delató, vea. Lalo Muñoz. ¿Qué? La que usted preguntó. ¿Y yo qué dije? Muñoz. Muñoz. Bueno, será Muñoz. Es de rata. ¿Quiere pasar, doctora Sorcerón, por favor? Y yo dije Muñoz. Esto tiene una doble... O sea, entramos por acá. ¿Esto tiene salida por allá? No. Es la gran intriga que nos cabe, o sea, ¿cómo vamos a correr? No, venga, no pasa nada. ¿Van a estar corriendo? No, acá no protege el pardín y que es muy macho, quédese tranquilo. No, no, mi hija me dice que va a empezar, que se va a poner ahí. No, si a mí me quiere pegar también. No entiendo, ¿se van a encontrar o me dijo que sí? ¿O se va a escapar cuando lo vea? No, no, yo estoy segura que ustedes van a lograr este... Acá no va a haber ningún... Uy, ¿esto se va? Yo soy enano. No va a haber violencia. Pero quiero que la gente vea su relación con su ex marido durante todo este tiempo. A ver. Yo voy a reconocer que lo mío en particular es un verdadero escándalo. Me acusaron de todo, de todo. ¿Por qué crees que la justicia argentina... Que el silencio, por favor, María Eugenia, sos de no, lo hablaste 10 años. ¡Cansaste esto! Y la gente en la televisión con tu cara se va a dar cuenta que están mintiendo. Pónganle, pónganle, pónganle por favor la cámara en la cara. En la cara ahora. Ponle la cara, en la cara. Yo les pido un favor, chicos. Vamos a hablar y tratarnos cordialmente. No se va a terminar la paz. Espera, gorda. A ver. No, no, yo he hablado siempre cordialmente, querida. Ajá. ¿Está ahora con la cámara en la cara? Sí, sí. En primera zona, bueno, mime. ¿Le pegaste a tu abuelo y la arrastraste por la calle en Córdoba o no? No, no. Se autorremató la casa que yo le dejé a mi hija. Yo le dejé a mi hija por un convenio. Yo no puedo permitir esto. Por favor. Una persona prórguga no puedo permitir esto. Yo le... Por favor, por favor. Señor, déjame hablar. Se puede tolerar hasta el límite. Velasco, vas a ir, vas a ir preso, Velasco. Así me cueste la vida. Esta señora que tenés al lado, con la que lamentablemente tuve una hija, pobrecita esta hija. Camila no sufre ninguna necesidad porque va a colegio privado, que lo pago yo. ¿Por qué lo pago? Yo me voy a este programa ya mismo, vine, Carmen. Si usted permite esto, yo lo puedo permitir. Andá, andá, andá. Estás prófugo con captura, vos y la otra chica. Yo no amenazo. No, no, no. Yo hice el juicio y cumplí. Hace 10 años que decir lo mismo. Pero ya te van a traer a la Argentina, Velasco. Escondete muy, muy bien. Salvo que te lleve el huracán, el tifón este de ahora. Vas a venir. Sale una nota hoy a las 13 con Lucho Avilés. Lucho Avilés, te quede yo. Lucho Avilés, te quede yo, por favor. ¡Torce, no! ¡Torce, no! Yo al señor Velasco Ferrero lo conozco hace mucho tiempo. Cuando fui peronista fui amenazada de muerte via celular por él porque mis jefes me mandaron a hacer una nota. Yo no tengo rencores con nadie en el ambiente artístico, ni con los periodistas. Te dejo un beso grande, mi mejor saludo y mi mejor agradecimiento para ustedes. Y a usted, ama de casa, míreme a la cara. Soy el de toda la vida, una persona seria, honesta y además recuperándome de mi operación. Pero bien, bien. ¿Cuánto había sido esto? La verdad que nunca, no, no lo había visto. No, pero lo más triste, si a mí me permiten, acá lo más triste es que el doctor Faciusto hoy libró un oficio al director de Migraciones porque no debió, no debió, va a tener que dar explicaciones por qué ingresó y no fue detenido. ¿O sea que habrá sido apoyado? No, 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 pero eso es posterior, él ingresó al país, ¿no es cierto?, y debió ser arrestado. Y el director de Migraciones, ¿no es cierto?, y ustedes tienen todos los medios como periodistas, aparte hay un oficio librado, tiene que dar cuentas, ¿quién es la persona que lo dejó entrar? No es la primera vez que entró por izquierda, me dijeron. No, no, no. No, no, no. ¿Tú, un minuto? Sí, aparte le quiere saludar por algo en especial, creo que le quería... ¿A mí? Terrible. A ver, perdón. Una parte terrible, me parece, que está allá, que está Camila acá. Un tipo que dice, lamentablemente tuvo una hija... No, pero no está hablando en desmedro de la hija, está diciendo... No voy a hablar de que hace 13 años que no aporta. Eso no lo sé, quiero preguntarse a la nena. Yo lo que entendí es que dijo, lamentablemente tuvo una hija, no por la hija, era de querer. Pero cuando un padre no aparece, lo critica, ¿no? Pero vamos a ver, sí, ¿verdad? Como loco. Ahora que aparece, le huyen. Bueno, vamos a preguntar. ¿Qué me querés decir, Camilita? Bienvenida, ¿eh? Hola, bueno, quería decirte que muchas gracias, porque el mejor momento de nuestras vidas fue que nos es a vos. Por favor. En el momento, bueno, estoy en resagrada más o menos que conocí a una persona que es Coco Mourinho, que está siempre a mi lado, me llama. ¿En serio? ¿Es como un papá? No, es como... Es muy papá. Es como si fuera mi mejor amigo, está todo el tiempo conmigo, me llama, me aconseja y, bueno... Lo sabía. Es una persona muy buena. Muy afligida en este momento, ¿no? Yo creo que lo ha llamado... Coco, me alegro. ¿Cómo estás vos? Bien, estoy... ¿Qué sé yo? Estoy como que todavía no sé bien qué pasa. Eh, que lo que viste con tu papá ahora, ¿vos ya sabías todo de esta relación papá y mamá? Sí, obvio. ¿Estás triste por eso? ¿Por las peleas? Sí, evidentemente no es normal eso, ¿no? No, o sea, no sé, porque es como que nunca... No es que lo vi a mi papá todo el tiempo peleándose con ella presente. Así, que yo esté presente, no, lo vi, él desde allá y mamá acá. ¿Cuál es la verdad tuya respecto de tu papá, no la que dice tu mamá? Vos con tu papá, ¿cómo es la relación? ¿Lo extrañás? ¿Estuvo con vos? ¿No estuvo? No, no hay ninguna relación, pero bueno, yo lo quiero porque él es mi papá. Muy bien eso. ¿No hay ninguna relación por qué? Porque no me llama, porque, no sé, no tiene contacto conmigo. ¿Para tu cumpleaños no te llama nunca? No. Y ayer, cuando te enteraste que estaba en la Argentina, ¿qué sentiste? ¿No quisiste ir a verlo, ubicarlo? No, pero bueno... No, es que yo quiero estar todo el tiempo con mi mamá, o sea, si mamá, bueno... Pero el que no entiende, Camila, es que ella lo quiere ver cuando esté yo. Y la forma más insegura que va a ser para ella, ese método no va a poder ser. ¿Pero por qué vos tenés miedo que te haga algo? Porque lo más inseguro es que los dos... Y bueno, que no podés, y pi... No, no, no. Yo creo que... No, no puedo creer. Empezaría bien, porque va a empezar bien, las audiencias van a ver algunas... ¿Pero cómo le va a pegar? Es que es violento. A mí, a mí, a mí... ¿Pero cómo le va a pegar a la hija? Es violento. A mí no me vas a decir, no, no, porque yo lo viví. A la hija yo creo que la quiere mucho y a lo mejor a la hija. ¿Pero cómo le va a pegar? No puedo ni pensar que la... Es a la hija, no, es... ¿Por qué me va a pegar? No, es... Porque es violento, Mauro. ¿Pero qué? ¿Violento es loco? ¿Va a ir a la hija de una amiga? Sí, Mauro, no es a mí. Yo no puedo creerlo. A la hija yo no dije. Yo digo que es un tipo violento porque yo lo viví. ¿Pero a quién le pegó? ¿A quién vio usted que le pegó? A mí me quiso pegar. A mí, Adriana Salgueiro, estábamos en el acuario de Mar del Plata porque yo hacía la nota de la señora en la casa. ¿Qué le dijo? ¿Le iba a pegar? Vino, tuvo que venir en seguridad, Lucho, bueno, demás, éramos, estaba la Prado. ¿Le levantó la mano o algo así? No, no llegó porque estábamos en un lugar público. A lo mejor es una palabra. ¿Cómo le va a pegar? No, con... Ah, Mauro, usted sabe cuando una persona está sacada, ¿no? A mí el de tonta no me tome. Yo sé que el tipo me dice que me quería venir a pegar. Bueno, pero a un periódico se le puede pegar, pero... No, pero a esta no se le puede pegar. De todas formas, no... Por un malentendido. No hables papá. Por un malentendido. Pero a una hija, tener miedo por una hija... No, no, pero... No lo puedo entender. Él a esa yo creo que tendría la mejor de las ondas cuando se encuentre con ella. Lo que también hay que tener en cuenta es la palabra por la edad que tiene mi hija y encontrar el método más seguro para que pueda haber un encuentro donde... Pero, pero... Todo sea seguro para ella. Pero, pero... ¿Usted piensa que... Un delincuente es el padre, pero... ¿Usted piensa que él le puede pegar delante de su hija? A mí me cuesta entender. ¿Usted piensa que le puede pegar delante de su hija? Eh, no, no es la forma más segura que nosotros nos encontremos con ella al medio. No puedo creer. Por ahí tendría que haber un asistente social, eso lo tratamos a partir del lunes. A mí me gustaría saber qué piensa Camila, si ella se animaría a estar a solas con su papá. ¿Por qué va a estar a solas con el papá? O quien le acaba de decir que no. Bueno, pero por eso, pero porque diga por qué. Pero hay que ver por qué, porque el papá la debe querer, la debe adorar, por más que lo sea de él. No, yo no lo pongo en duda. De esta forma no lo conozco, no estuvo nunca conmigo, no sé cómo es. ¿Nunca ni una sola vez? En primer grado, pero en primer grado fue hace un montón. ¿De qué tenés miedo? ¿Que te agreda, que te, no sé, que te trate mal? No, no, lo que pasa es que bueno, yo estuve todo el tiempo con mi mamá y quiero seguir estando con ella. ¿Tienés miedo a que te secuestre? No, perdónenme, no ven muchas películas ustedes. Perdónenme, pero yo le pregunto a ella, ¿no? Pero yo no puedo callarme entre semejante cosa, me parece que hay mucho cine acá. Yo les quiero decir, aparte que... Bueno, en el papá verles la va a secuestrar. Bueno, ¿cuántos casos hay de padres separados que se la lleven y se la va a secuestrar? Mauro, hoy se libró un oficio también de parte del juzgado en lo criminal número uno, Correccional de Faciuto, ordenando al cuerpo médico forense que se le efectúe a Velasco un examen psicofísico. ¿Y por qué? Porque así debe ser, nosotros nos vamos a someter como corresponde, voluntariamente, sin que sea pedido por el juzgado. Camila y yo ya fuimos junto con presos encadenados y asesinos graves, cuando Camila tenía tres años, y nosotros nos presentamos voluntariamente al cuerpo médico forense. María Eugenia, usted lo está pintando como un monstruo, exageradamente. No, 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 el juzgado tiene que saber que es bien. Bueno, él dice que vos estás loca también, que tenés una enfermedad. Nosotros, nuestro diagnóstico y nuestros exámenes son correctos, nos presentamos de nuevo voluntariamente, pero salió librado un oficio... Le digo una cosa, perdón, él dijo que tenés una enfermedad... De borderline. Sí, sí. Que por la que fue la que mató en Estados Unidos. Como alguien que está en una línea con la vida. Déjeme hacer un correo, doctora, le digo una cosa, me cuesta más que en este caso que en el de la suda. Pero, ¿puedo hacer una pregunta para el corte? Me está pidiendo un corte, me dejara para el corte. Para el corte, ¿te puedo preguntar qué le vio a Velasco Ferrero? Ahora que lo odia tanto. Después del corte, si puede decir qué le vio y si lo puede decir, porque cuando él le vio algo que no puede decir. No, no, no. Quiero decirle que me cuesta más hablar de este caso, estando en la línea de por medio, porque acá hay abogados, usted es abogada, Velasco es un profesional, que sube que eso, otra cosa, ¿no? Bueno, pero eso es gracioso. Otra cosa, me cuesta mucho entender la locura de este caso, está repleto de locura. Policial, o sea. Después del corte, ¿cómo es la pregunta? ¿Qué le vio a Velasco? ¿En qué sentido? Para casarse, no sé, lo que sea. Porque algo le enamoró. No, no, él me enamoró. Ahora le va a contar lo que enamoró. La pregunta que te estamos recomendando. Mirá cómo me giró la cámara, me ganó, pausa Torelli, ¿eh? Sabía que estaba yo, porque antes le costaba, ¿viste? Pausa, Torelli. Sí. Este es Mourinho, que es amigo mío. Es amigo tuyo, pero amigo de tu mamá. Sí. No quiero confusiones con eso. No, amigo, quedó amigo de ella, en serio. ¿Pero cómo es amigo de ella con 50 y pico de años, 60? No, bueno, él tiene un hijo de la misma edad de Camila, y de hecho tiene una nena también de la edad de Camila. Por eso, con una figura... El nene más grande, el nene está... Camila le gusta mucho el hijo de él. Ah, es una figura sustituta. Y a vos te gusta hacer eso que hiciste, vestirte de ropa así en la revista, o te obligó a alguien. No, me encanta. ¿Y por qué? Me encanta. ¿Por qué te gusta eso? Sí, porque no me gusta taparme así todo el tiempo, tapar mi cuerpo todo el tiempo así. Pero sos muy chiquita. Y bueno, es que a mí me gusta. Si a mí me proponen hacer fotos para una marca de ropa, me parece que está bien. ¿Quién te lo propuso eso? Yo tengo un médico, que también es médico de mi mamá, y bueno, y nos propuso que si quería conocer al dueño de esa marca, y bueno, y ahí nos llamó el dueño y me dijo que se interesaba. ¿Qué te dijo? ¿Si querías posar y todo eso? Sí, te quería hacer fotos. ¿Y vos querías que te vestía enseguida? Sí. ¿Consultaste a mamá? Sí, mi mamá me dijo que bueno, que iba a pensar y después dijo que sí. ¿Te pagaron por eso? Sí. Hasta ahí. Bueno. Hasta ahí. Hasta ahí. Para mí son fotos muy bien hechas y las chicas de los 10 años en adelante usan ropa interior y ropa deportiva. En lo demás, Camila creo que ahora está en un impasse y va a decidir, o sea, la verdad yo a Camila cuando me despido a la noche, lo único que le pido es perdón, porque yo sé que le causo esto, tener un papá y una mamá que se están matando, yo sé que ella le complica que sus amigas entren o salgan de casa, ella a lo mejor tenía previsto que alguna amiga viniera a dormir y no quiere, a lo mejor la amiga tiene miedo porque en alguna otra oportunidad, el papá de ella aparecía en forma así sorpresiva y terminábamos todo en la seccional 51. ¿Pasó eso ya? Muchas veces, muchos años. ¿Vos también fuiste a la comisaria? No, yo no. Ella era muy bebé, era dos años, tres años, después en una época de ahí cuatro o cinco años y bueno, que ella estaba en preescolar creo. María Joviña, ¿cuándo empezaron las peleas? ¿En qué momento de matrimonio? Empezó el 25 de julio del año 90, la primera presentación legal el 25 de mayo del año 90. ¿Pero cuántos años tenían ustedes casados? Cuatro, nosotros cuatro años y medio. ¿Y por qué empezó el primer día violento? ¿Se acuerda usted? El primer día violento, ¿por qué fue? Y yo, Mauro, qué sé yo, se juntaron muchas cosas. En ese momento él no tenía trabajo y se ponía a veces muy violento y acababa, había levantado un programa en creo que Canal 2. Venga, Vanilar. Y estaba haciendo... Un muy buen programa, muy divertido era. Bien. Quiero que vea María Eugenia con Camila un tapecito que duele a 10 segundos donde usted opinaba diferente. Vamos a verlo. Quiero hacer las pases con Velasco Ferrero. ¿Es cierto esto? Yo siempre estuve dispuesta a hacer las pases. A ver, vemos el tape. Vemos el tape. Pero no es mentira eso, ¿eh? Nosotros cada audiencia que hemos sido llamados nos sentamos y a partir de la semana que viene vamos a ir a audiencias de las que estoy segura que van a terminar todo muy mal, pero porque ya ahora ya no tiene solución nada de lo que se pueda... no hay forma de arreglar esto. Pero por lo que sé, María, no la... No hay forma. A usted no la dejaron en abandono. Le pido perdón a todos. En estado de abandono. ¿Qué pasó con el departamento de la calle Mendoza? ¿Se lo fumaron? No. Porque eso costaba... Yo lo conocí, eso costaba no menos de 200.000 dólares. No, pero vos viste cómo estaba. Él pudo, él teniendo una propiedad de 350.000 dólares, prefirió que se rematara en un precio irrisorio donde apenas alcanzó, ¿no es cierto?, a pagar deudas la propiedad y pasaba solamente con que hubiéramos llegado a un acuerdo. A la fecha no va a ser posible, yo lamento por el juzgado, por la doctora Abúa Salida Rodríguez y por mi hija, por pedirle perdón porque... Bueno, esto quería preguntar, es la tercera vez que le pide perdón en cinco minutos. ¿Cuánto daño cree que le hizo a usted y su marido a ella? Y no, es que todavía no comenzó, porque yo me da mucha pena tenerla que acompañar ahora a todos lados. Sé que hubo mucha gente que la llamó, las amigas que menos esperaba la llamaron anoche, algunas que no veía más, gente de muchos lados que ha visto su programa. Lo sé, pero no entiendo por qué le pide perdón, ¿qué significa eso? Me da mucha tristeza, yo quisiera que ella caminara libremente por la calle. Pero uno va a ser, si evitan las peleas. No, no. Si evitan las peleas no tiene que pedirle perdón. ¿Vos qué piensas del perdón que te pide tu mamá? No, no. Y no sé, por ahí yo... ¿Vos no tenés problema con ella? No, no tenés problema con ella. ¿Qué pasa si salís de acá o no estás con tu mamá, estás yendo al colegio y se te aparece tu papá? No, no va a suceder. Pero para, espera un minuto. Bueno, si te encontrás con tu papá, ¿qué pasa? Eh, no sé. ¿Qué pensás que pasaría? Le va a dar un beso al papá, no es tan bruto. No, le va a dar un beso. El tema es que ella quiere que esté yo, estemos reunidos los tres y nada más. Seguramente va a tener que haber un asistente social y yo no voy a poder estar, eso Camila lo tiene que saber. ¿Lo perdonás a tu papá? No, no sé. Lo quiere el papá. Yo quiero, perdón, volver a la pregunta que había hecho antes del corte. ¿Qué le viste a él? Porque parece que ahora, según como lo pintás, es un monstruo. ¿De algo te enamoraste de él? No, pero es que no es ni monstruo ni no monstruo. Sí, decís que es violento, que no atiende a la hija, que esto, que el otro que la dejó en situación de abandono es un monstruo. Camila come, come todos los días como cualquier chico. ¿Puedo ir para allá con ella o no? Come. O sea... ¿Puedo ir para allá con ella? ¿Qué le viste? ¿Qué le viste? ¿Qué le viste? ¿Qué le viste? María Eugenia, yo quería consultarte algo. ¿Por qué esta permanente contradicción? Porque yo te escuché, por ejemplo, decir en un programa va a correr mucha sangre. Después en otro programa dijiste, mi sueño de toda la vida es que baile el bal con la nena cuando cumpla 15. Y ahora decís que no va a poder ser posible. O sea, ¿por qué toda esa mezcla de cosas y de contradicciones? Pero eso no es mezcla de cosas. O sea, yo que más quisiera, ¿no es cierto? Que su papá estuviera con ella, pudiera, ¿no es cierto? Yo creo que vino para eso, ¿no? ¿Lo vino para estar con ella? ¿Pero crees que eso no va a poder ser posible? Digo, que baile el bal con la nena. No, lo va a ser. Yo estoy... Fue muy sorpresivo esto. Yo estoy sin dormir. Realmente estoy muy agotada. Hoy estuve toda la mañana en tribunales. El director de migraciones ha cometido un error y tiene que responder. Hay un cuerpo médico forense que tiene que hacerle exámenes, o sea, previo a que nosotros... Porque no es que yo no le quiera mostrar a su hija. Su hija, este... Yo soy abogada y toda madre tiene obligación de colaborar para que él esté con su hija. Pero va a ser sí, pero sí... Hay que ver. Déjenme, hay un leícito para ver. Los dos están enfermos. Vos y tu ex marido. Bueno, eso lo va a dictaminar el cuerpo médico forense. Lo importante es que los padres pueden estar los dos locos. No, 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 no digo de locos. No, no estoy hablando de locos. Yo te escuché que vos estás enferma. Enferma. Y que él también, porque en abril se tenía que operar. ¿Con quién va a quedar Camila? Que yo, yo cada tres meses me hacen control. Por eso, yo te escuché que vos estás enferma. Sí, no, y bueno, Camila más de una vez tuvo situaciones de quedar con un bolsito así solo en un hospital y bueno, son situaciones... María Eugenia, ahora sale un tape de su ex marido con una nueva pareja que desde cuándo está con ella, ¿usted sabe? Bueno, esto... ¿Cuánto hace? Yo lo descubrí, tengo que ser sincera, y algo que yo creo que Camila se lo repito siempre. Camila tiene madre porque yo descubrí la relación a los seis meses separada. Que no quepa la menor duda de que si yo esta relación, que creo que venía de antes, la hubiera descubierto, yo el tema de la infidelidad no la perdono y hubiéramos... Yo no sé, nos hubiéramos matado. Bueno, ya está. Está bien, pero está su hija adelante. Vamos a ver qué pasó entre él y usted, por favor. Yo puedo contar muchas cosas. Fui testigo en ese entonces, cuando María Camila ya había nacido y yo trabajaba junto con mi hermana, de cómo ella la dopaba para que la nena no le molestara. Fui testigo de cómo la tiraba amenazándolo a Velasco. Sí, la dopaba, le daba a Dimadal, pero a cantidades no las que le decía al doctor. Es una gotita que se le da. Pero déjenla porque ella le daba sobredosis. Particularmente, escuchar esto a mí me produce instintos asesinos. Pero como estoy matriculada, tengo que guardarme la respuesta. Ella dijo hoy también que... Pero por esa misma razón, Velasco no tiene trabajo. No voy a negar lo que siento para con esa persona que voy en juicio oral. Siento verdaderamente, cuando dice que yo, la danielita que es bellísima, que está bien físicamente, yo me da el corteo. Porque es tremendo. Déjenme hacer el corte y ya redondeamos. Me acaba de confirmar la producción que el lunes está acá en vivo Sergio Velasco Ferrero. Espero que sea verdad y no como pasó con Calabro, que va a estar en vivo acá y al final nos sacamos por teléfono. Que es difícil, no sé, pero bueno. Aún en el verano la tos nos sigue afectando a todos. Pulmozán y Pulmozán pediátrico son los jarares para la tos, ¿no? Pulmozán calma la tos y tiene un riquísimo sabor a cereza. Es expector antimucolítico, por lo que ayuda a eliminar naturalmente las flemas y a respirar con normalidad. Y ahora también, nuevo Pulmozán pediátrico para la tos de los más chicos con rico sabor a frutilla, que puede ser utilizado por niños desde los dos años. Si tenés catarro o tos, ya sabés, Pulmozán y Pulmozán pediátrico son los jarabes que actúan de verdad. Bueno, pero no dejes de hablar eso con tu médico. Seguramente te lo va a recomendar porque es de venta libre, exclusivamente en farmacias, como todo medicamento de confianza. Bien, estamos terminando un programa denso, primera vez que habla. Camilita, queda un minuto. Si querés darle un minuto. ¿Puedo explicar una cosa? Sí. Que mi carrera de modelo por ahora la voy a suspender. Muy bien. Bien. Te felicito. ¿Por qué? Ah, es la chico levantar a hacer un coletado de dinero. ¿Por qué? Y porque me parece que están peleando ellos dos, ahora se van a empezar a pelear y no. No querés que se peleen. No. Pero sí tenés idea de retomarla. Claro. Camilita, está mirando a tu papá, que va a venir el lunes acá en vivo. ¿Quieres decirle algo en especial? No te dejes influir nada. Vos decís lo que quieras. Que lo quieras. Esto es maravilloso. Y yo, lo único que... Él pagó 8 mil pesos de fianza, y bueno, y que Camila come todos los días, y por qué si tiene 8 mil pesos de fianza, que por supuesto yo voy a embargar para alimentos de mi hija. Vamos a ver cómo lo logramos. Esa plata no se puede sacar. Si Camila quiere retomar el vínculo paternal, vos no vas a poner paros en la rueda. Camila acaba de dar una gran definición. Sí, yo como abogada te voy a contestar sí, pero... Doctora, quiero cerrar con la definición de Camila, por favor, de ahora. Repetirle a tu papá qué dijiste. Que no quiero. Listo. Chau, hasta el lunes. Hoy que te vas, hoy que te vas, hoy que te vas, hoy que te vas, me quedo solo y con las ganas de matarte. Y para ti me tiras una patada, me miras y me rompiste el corazón y quedas...